¡Música! Estamos ya de vuelta aquí en VLM Noticias, repasando entonces la información que nos trae Prensa Libre esta mañana en Mundo Económico. ¿Qué nos dice? Bueno, a continuación lo vamos a poner en pantalla para que usted lo pueda observar. La SAT tendrá acceso a información bancaria, es parte de la información y parte de esas reformas que se están proponiendo y que va a discutir el Congreso en siguientes días. Damos vuelta de página para compartir otra noticia más con ustedes. Ahí lo vemos entonces, remesas suben 19.13% a marzo, ingresos de envíos familiares siguen en alza por mejoras en economía de Estados Unidos. Además, ofrecen servicio y calidad. Queremos revolucionar el transporte. Planificación del proyecto empresarial duró cerca de 14 años. Es una entrevista que vale la pena leer este día. Y también en información internacional esta mañana, limite juez de la FIFA señalado en filtraciones. Caso Panama Papers salpica personalidades del fútbol. Limita entonces este juez de la FIFA y también la vamos a conocer que el primer ministro de Islandia renuncia y ya toma posesión quien va a dirigir el país en los próximos años. La caricatura del día está apareciendo en pantalla para que usted la repase, la visualice y también la analice. Prinza Libre presentó. Bueno, tanto que lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? Ayer las manifestaciones de maestros quedaron cierta controversia. Algunas personas diciendo, bueno, ¿por qué no están en sus aulas enseñándole a nuestros niños? ¿No es secreto realmente de la precariedad que se vive en las escuelas del país? Y precisamente es el tema que vamos a abordar este día con Abner Paredes, que nos visita de la Defensoría de la Juventud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Abner, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días por la oportunidad. Gracias por compartir la situación que de una u otra forma está afectando el derecho a la educación de la niñez y la adolescencia en nuestro país, que realmente es compleja. Recientemente hicimos una supervisión a nivel nacional en donde se incluyeron 415 centros educativos de 113 municipios, en donde lamentablemente se identifica precisamente la precariedad y el Ministerio de Educación ha tenido determinadas limitaciones por situaciones presupuestarias, etcétera, pero logramos determinar que el año pasado no trasladaron el 50% del fondo de gratuidad a la educación. El último desembolso para la refacción escolar significa que los últimos meses los niños y niñas no tuvieron acceso a la refacción y este año, hasta la primera semana del mes de marzo, se trasladó este recurso. El tema de los útiles escolares también, ¿verdad? Y ahí alrededor de, digamos, de todos estos centros educativos, 62 nos plantearon que sí hacen algún tipo de cobro a pesar de que está prohibido y esto precisamente incide en que los padres y madres de familia tengan que realizar ciertos desembolsos. Eso te iba a preguntar porque hablas entonces de los fondos de gratuidad que no fueron extendidos y no se extienden con rapidez precisamente y el impacto que esto puede tener en la educación de los menores y también esos cobros que precisamente, sabes que escuchamos mucho a principios de año de padres que llaman al ministerio, llaman a la DIACO quejándose de estos cobros extras también en las escuelas y te preguntas por qué están cobrando, pero es precisamente porque no tienen recursos para empezar el año. Exactamente, los programas de apoyo precisamente son para paliar la situación que se vive en los centros educativos y muchas veces el programa o el fondo de gratuidad sirve precisamente para hacer reparaciones menores, tener los insumos, etcétera, y el dinero que los padres de familia y las madres de familia dan precisamente nos indicaron que sirve para hacer la compra complementaria de esos insumos, incluso a veces para pagar quien les elabore la refacción escolar, quien haga la limpieza, que son plazas que normalmente no son contratadas por el Ministerio de Educación, también para poder comprar pintura, para poder comprar insumos de la valija didáctica, por ejemplo, que utilizan los maestros y que lamentablemente el Ministerio de Educación normalmente entre los meses de marzo y abril es que puede enviar este recurso por la falta o la limitación de recursos que normalmente tiene el Ministerio. Y esto incide en los diferentes gastos que hacen los padres de familia, pudiendo comprar una lista mínima, el tema de la compra del uniforme, a pesar que también el tema del uniforme está prohibido por parte del Ministerio de Educación, sin embargo, los padres de familia nos han indicado que se organizan y que prefieren, digamos, hacer esto y dan la colaboración, aunque sea prohibido, porque si no, el centro educativo estaría colapsado. Eso te iba a preguntar, o sea, estos cobros son ilegales, o sea, no deberían de darse realmente, si es que los fondos se trasladarían a tiempo, estos cobros no deberían de darse. Desde el año 2008 está prohibido, a partir de un acuerdo gubernativo y ministerial en donde se establece precisamente que se reafirme que la educación en nuestro país, por lo menos para el nivel de preprimaria y primaria, es obligatoria y es gratuita. Aún así, APNER no pueden accionar en contra de estos planteles o estos centros educativos. Exactamente, porque los, digamos, se organizan desde los padres de familia y no es una cuota que los mismos directores o los maestros pidan, sino son los padres de familia los que se organizan porque saben que si no entregan este recurso, entonces colapsaría. Sin embargo, si encontramos algunos centros educativos que en los requisitos de inscripción establece, la boleta del pago, por ejemplo, entonces ahí creo yo que el Ministerio de Educación tiene que realizar algunas diligencias para supervisar que esta situación no se dé. Sin embargo, creo que no lo hace porque precisamente conocen que ellos están incumpliendo con la política de gratuidad y los programas de apoyo. De esa cuenta, sin duda, el Ministerio de Educación tiene que revisar su programación de desembolsos y probablemente tendríamos que ir ya pensando, y hay propuestas ya por parte de algunas instituciones en donde el ciclo escolar debería de correrse, precisamente porque el Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas no tienen la capacidad de trasladar los recursos. Y por eso vemos normalmente en los diferentes ministerios, dependencias de gobierno, que en el mes de enero y febrero siempre hay dificultades incluso para pagar los salarios, porque la recaudación fiscal, digamos, aún no es la adecuada y no se cuenta con la disponibilidad financiera para hacer eso. Bueno, preocupante situación y lo que tú mencionas es lo que están sugiriendo, quizá algún cambio de ciclo escolar, porque es realmente lamentable que los niños pasen dos, tres, a veces cuatro meses, como tú mencionas, sin refacción escolar, sabemos que hay niños que tanto lo necesitan, sin material didáctico, o sea, a qué llegan a la escuela, o sea, con qué aprenden, qué libros están utilizando, y los maestros cómo se preparan para dar sus clases si no tienen su material didáctico. Exacto, y los maestros entonces tienen que hacer un desembolso de sus recursos, normalmente para hacer la compra de esos materiales, los marcadores, las almohadillas, por ejemplo, o tienen que organizarse también para pedir algunos otros insumos, normalmente en las listas de principio de año vemos que piden una toalla, que piden papel tuilet, digamos, y precisamente es porque el Ministerio de Educación no lo trae a la, entonces esto incide no sólo en el bolsillo de los padres y madres de familia, sino además en los docentes, y allí creo que nosotros sí planteamos ese reconocimiento, finalmente a los docentes, a los maestros y las maestras, que a pesar de la precariedad que existe en las comunidades, siguen allí desempeñando, digamos, ese rol reconocido, muy reconocido por parte de las comunidades, pero también es importante plantear otra área que en su momento exploraremos más, porque aún incluso en cabeceras departamentales encontramos centros educativos en donde en un aula habían dos secciones, recibiendo clases al mismo tiempo, y esto tiene que ver precisamente con que el Ministerio de Educación no ha tenido la capacidad de contar con la infraestructura adecuada y necesaria para poder realizar, digamos, toda esta situación en relación a la calidad educativa. Por ejemplo, el día de ayer nos ingresaba una denuncia, refería al Instituto Gómez Carrillo en la zona 6, en donde prácticamente están trasladando a 12 catedráticos a otros centros educativos, y la pregunta es cómo se van a cubrir las áreas que van a dejar, y nos decían que es matemática, computación, inglés, que también son áreas fundamentales. Y por el otro lado, exploramos precisamente que no ha habido la capacidad del Ministerio de Educación de contratación, por ejemplo, de maestros de educación física, de maestros especializados en educación bilingüe y bilingüe intercultural, los maestros de educación musical, los de orientación, que son plazas, digamos, o áreas fundamentales y que complementan el desarrollo educativo de la niñez y la juventud. Bueno, planteamientos interesantes los que hace la PDH, y obviamente lo que uno esperaría, a raíz de estos, dado estos planteamientos, es acción, ¿verdad? Ver acción, ahora yo creo que todavía está esa como excusa, o quizá ese armamento que dice, estamos empezando el año, somos un nuevo gobierno, denos un poquito de tiempo, pero uno esperaría ya ver acciones, ¿no? Nosotros creemos que el Ministerio de Educación con las nuevas autoridades tienen la oportunidad de tomar los insumos que nosotros les estamos planteando y precisamente en este momento ya empieza toda la construcción del presupuesto, verificar qué adecuaciones presupuestarias se podrían realizar. Esta información la vamos a trasladar al Congreso de la República, finalmente la Comisión de Educación, la Comisión de Niñez, que tienen que conocer precisamente todas aquellas acciones que posteriormente al revisar la propuesta de presupuesto deberían de hacer, digamos, las adecuaciones presupuestarias y por último plantear que encontramos una precariedad en el tema de infraestructura inmobiliaria, la carencia de escritorios, de verdad es lamentable ver cómo niños y niñas, nosotros pudimos verificar que reciben clases en el suelo, digamos, hay techos que se están cayendo, en el caso de San Marcos, por ejemplo, hay paredes de centros educativos que están a punto de colapsar y allí hay niños y niñas recibiendo clases y que las autoridades no han logrado, digamos, tomar las medidas necesarias y acá también es importante reconocer el apoyo que se recibe muchas veces por parte de municipalidades, de empresas, de ONGs, que solventan precisamente esas otras áreas que el Ministerio de Educación no puede, digamos, no responde a esas necesidades y acá creo que es importante también plantear que encontramos que en los municipios en donde la municipalidad es la que ha invertido en la infraestructura y que paga algunos maestros es el mejor modelo, entonces acá de repente las autoridades tendrán que explorar si ese modelo bipartito, digamos, entre el ámbito municipal, la autoridad o el gobierno local y el gobierno central pueden complementar o hacer algún nivel de cooperación, creo que sin duda alguna la educación en nuestro país podría mejorar la calidad que actualmente tiene. Es complicado el tema y sí, por eso la población exige que se analice y que se tomen medidas de profundidad, que cambien realmente todo este sistema y por eso la crítica que se le hacía hace unas semanas a la donación de escritorios, porque son tan pocos para las necesidades que tú dices que realmente autoridades deberían de estar poniendo atención en esas reformas que realmente van a cambiar de raíz el sistema de educación que tenemos en el país. Exactamente y en ese sentido consideramos y valoramos, digamos, que el ejército en su momento esté construyendo, digamos, fabricando escritorios, sin embargo, es importante que el Ministerio de Educación cuente también con un diagnóstico, un inventario real de las necesidades de los centros educativos, porque no solo se trata de irlos a dejar, digamos, pero además no puede el Ministerio de Educación trasladar su responsabilidad a otros ministerios, a otras dependencias, en todo caso tiene que hacer una revisión de su presupuesto y en su presupuesto establecer dos áreas que este año ya han informado que no tienen, por ejemplo, para el tema de infraestructura, no tienen recursos para reparar los centros educativos, entonces puede ser que colapsen, entonces ahí ellos tienen que revisar y sin duda alguna tendrán que acudir al Congreso de la República para pedir las adecuaciones correspondientes. Perfecto, Abner, gracias por haber estado con nosotros esta mañana hablando un poquito acerca de la educación en nuestro país, ciertamente un tema complejo que hay que, bueno, llevar paso a paso y paso a paso a hacer esos cambios que necesitamos para ir educando a nuestra niñez. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida, BLM Revista viene a continuación.